Estamos hoy acá convocados para hacer un anuncio que se suma a una nueva etapa que está viviendo la provincia ya desde hace un año y medio casi, donde uno de los ejes de nuestro gobierno es la transparencia. Por eso estamos hoy acá para anunciar la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional. Creemos que cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito. Hay recursos, dinero que es de nuestros vecinos que se va a otro lado y que en una provincia como esta que necesita tanto poner recursos en hospitales, en escuelas, en obras hidráulicas, en rutas, la transparencia tiene que ser un eje para garantizar que los recursos lleguen a donde verdad se necesitan y no se desvíen en el camino. Así que hoy estamos para anunciar esta oficina que se suma a esta tarea de transparencia que venimos llevando adelante y que es parte de nuestra lucha contra las mafias que están adentro y afuera del Estado. El gobierno provincial es muy grande, tiene 600.000 personas que trabajan en él, la inmensa mayoría honestas, comprometidas con su trabajo, transparentes, que ganan menos de lo que se merecen, pero también todavía convivimos con nichos de corrupción y lo sabemos.